Siguiendo con la actualidad de Ford, la compañía anunció que ya puso en marcha la producción en serie del nuevo Explorer totalmente eléctrico. El trabajo se lleva a cabo en la planta ubicada en la ciudad alemana de Colonia, la cual está dedicada exclusivamente a vehículos eléctricos tras una inversión de 2.000 millones de dólares. De hecho, el Ford Explorer eléctrico será el primer vehículo en salir de la línea de producción de la mencionada fábrica desde que fue convertida en un centro de vehículos libre de misiones. Luego, a finales de este año, será el turno de un nuevo crossover deportivo que será develado en breve. La planta de Colonia representa un punto importante en la historia de la firma, ya que fue inaugurada en 1930 y tras ser transformada en una sede para la producción de vehículos eléctricos, marca el inicio de una nueva era de Ford en Europa. Si nos centramos en el Explorer, ofrece dos tamaños de batería, 77 y 79 kilovatios hora. La versión de acceso posee un único motor que desarrolla 286 caballos de potencia y cuenta con 602 kilómetros de autonomía con una sola carga. La versión de más alta gama, denominada Explorer Premium, está equipada con dos motores que erogan 340 caballos de fuerza y alcanza una autonomía de 532 kilómetros. Para la recarga, Ford cuenta con alimentadores de alta potencia, lo que permite recuperar del 10 al 80% de su energía en apenas 26 minutos.